¿A qué bar quieres invitarme? El bar Budo Narizón. Buenas noches. Una madre, una madre, siempre está al pendiente de su hija. Sí, siempre sabe dónde está, con quién sale, sabe si el hijo que espera es del Kevin o del Brian, o sea, lo sabe todo. Pero, lo más importante, una madre siempre está al pendiente de las calificaciones de su hija, como esta madre. Quiero que vean esto. Introduccionó la drogadicción, besos de tres, perrología uno, perrología cinco y porquería tres. Puros de... Le dije a mi mamá que estaba en las calificaciones y escuchen. Es la felicidad más grande que me puedas dar. ¡No! Yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que vas a triunfar, me vas a servir en una niña, o sea, bien exitosa. ¡Atenta la madre a lo que hace la niña! Pues sí, sí, va a triunfar. Y sacar diez en besos de tres es súper complicado. ¿Te acuerdas? Sí, fue terrible, nos lo habías escaldado. Tengo que practicar. Se te atoró el cierre del maestro a ti, no fue horrible. Sí, sí fue feo. Ahora, qué curioso, yo exenté todas esas materias, sobre todo la de putrías. Me fue re bien. Mi pregunta sería, ¿por qué no tenemos a estas estudiantes haciendo servicio social aquí en Imagen? ¡Exacto! Ahora ya, hablando en serio, qué indignación. La falta de atención de la madre. No, no, que le faltaron materias, o sea, ¿qué pasó con monas caseras, horchata sin gorrito, embarazos no deseados, tres? O sea, ¿qué pasó? No entiendo. Me acordé de la prepa, yo salí de la prepa con diez. Con diez. Diez infecciones. Ah, fíjate, yo salí de la prepa con promedio de 69 y la lengua toda pelada. Perdón, sí, una disculpa por eso. Y yo a la que quiero conocer es a la maestra de perreología, güey. No, en realidad esa es Pedrito Sola. Ah, ya la conozco. Ay, me la tragué, me la tragué. Bueno, cambiando de tema, perdón, existen muchos tipos de tacos, el taco al pastor, el taco de canasta, o el favorito de Pepe Yorigen. ¿Cuál es ese? El taco de Villar. Ah, pero sin tiza, sin tiza porque mancha. Pero ningún taco es tan exótico como este. ¿Qué onda compa? ¿Qué haces? Nada, aquí nomás comiéndome un taquito de pizza. Ah, cabrón, ¿cómo un taquito con tortilla? Claro, es que así lo comemos en Mochi. ¿Esto qué es? Esto parece, a ver, un poquito de salsita. Órale. Está como pasadita, pues, aquí en Mochi la preparan mal. Órale. Ya nomás. Ándale lo que su... Esto es bien rico, así lo comemos en Mochi. Qué raro taco. Y sabes que Margarita Zavala casi vuelve el estómago, le dio mucho asco esto. Ah, sí, pues es que odia las tortillas. Sí, no le gusta nada. Ahora, a mí como chilango no se me antoja eso. O sea, la pizza así adentro de un taco, no. Si la metemos en un bolillo con tantito tamal, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ándale. Lo que me queda claro es que en Mochis, pues no tienen nada que hacer. No, pues es que dicen que es como el Tlaxcala del Norte, o sea, nada. Y todo lo que lo meten en un taco, ¿no? Una vez este mismo güey agarró una longaniza y la metió en un taco, se lo ofreció a los comensales. Lo sacaron del restaurante. Sí, pues cómo andar poniendo la longaniza. Pues andar ofreciendo la longaniza así nomás. Pero bueno, eso jamás podría ser un taco. O sea, ¿dónde está la cebolla, el cilantro, la salsita molcajeteada, los cisticercos? ¡Eso no es un taco! Por favor, dirán lo que sea, pero un taco nunca será un taco si no va acompañado de un refresco sabor a rojo. Exacto. ¿Qué? Sabor a rojo. A rojo. Sí, sí, el hombre que pasó de mandar en el estadio azteca a mandar en el estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo nos gusta decir gobernador de Morelos Blanco? Así es. Bueno, el tema, deja en claro que aunque tú salgas de Tepito, es Tepito el que nunca sale de ti. ¡Claro! Varios municipios fueron azotados por la calamidad. Jojutla es un puto crítico. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No entendí bien. ¿Qué dijo? A ver, vamos a verlo otra vez. ¿Qué Jogutla es? Es un puto crítico. Es un puto crítico. Puto crítico. Puto crítico. Puto, puto, puto. ¡El que no brinca el que no saltes! ¡El que no eche su desmadre! ¡El que creyó en el uniforme! Puto. Bueno, ya. Gracias, Tepo. Pero, pero, ¿qué es un puto crítico? ¿No se refería como a Alex Caffey? No, porque ese es un puto criticón. entonces, o sea, sería como Nicolás Alvarado. No, 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 Álvaro Cueva. Eso sí es. Eso sí es. A él se refería. Crítico de televisión. Sí. Está bien. Lo que pasa es que al tema se le dificulta un poco la lectura y no tiene nada de malo, Ningún artículo dice que un gobernador tiene que saber leer así, bien, o de corridito. Ahora, Mauricio Clark dijo, ya muy enojado, que ya no, ya no, ya me curé, ya, ya. Cuando lo corrigieron, el cojo dijo, ¿qué puto? Así hablo, güey. ¡Mueh! ¡Mueh! Ya ven cómo se pone, ¿no? Ya, ya. Creo que quería decir punto. ¿Por qué? Porque luego que acabó dijo, bueno, ahí nos vemos, hijos de su puta madre. Ahora, es muy extraño, porque Cuauhtémoc usualmente no usa palabrotas como crítico, o sea, él no dice esas cosas, palabras muy complicadas. Y si tú fueras Cuauhtémoc, ¿qué harías? Yo le llamaría a Galilea para un recalentadito, digo, ahora que viene la suerte. Bueno, me preguntaste qué haría, eso es lo que haría. Por otro lado, Sergio Mayer en una entrevista nos dijo que él se ha equivocado varias veces, ¿no te pasa? Y que se va a seguir equivocando, y aquí tenemos la prueba, de que Mayer tiene palabra. Y agradezco de antemano a la diputada Reina Celeste Asensio, que representa al Estado Paracho. Estado Paracho. Pero sí existe el Estado Paracho, porque yo anoche estaba Paracho. Ahorita estoy sentacho, al rato voy a estar acostacho, en la mañana voy a estar en Cueracho, en mi cama, acá viene a gusto, yo tengo un primo que ha estado en Pinacho y en Cuatracho, pero por donde más le gustó fue por Culiacán. ¿A qué primo tuyo ese tan? ¿Y qué Sergio Mayer no aprendió nada cuando andaba de gira por toda la República con Garibaldi o quitándose la ropa? Ahora, lo que sí es que entre Cuau y Sergio Mayer van a ser que ni extrañemos el sexenio pasado, o sea, una tras otra tras otra. Gracias, brothers, de verdad. Qué bruto. Y luego también habló del estado de coma, el estado de viriedad. Y el estado encuerado, todo engrasado, sobre un escenario, con luces y bailando con las nachas de fuera. Es bonito. Y del estado de Whatsapp. Pero ahora, con Verónica Tusell. Verónica Tusell. Compañeros, ¿cómo estás? Vengan a mí, los estoy esperando con ansias. Qué gusto verte. A tus órdenes. Fíjense que el fanático de los masajitos con sayotes, ¿se acuerdan? Y retoño ese. El del dedito. El del dedito, pues aclara los rumores que exparció, ajá, que bruta, que exparció su ex esposa, acerca de que le gusta tomar mamila. Mamila. Le gusta tomar mamila por las noches. ¿Le echen su mamila? No, yo no. Por eso pues. Vean esto. Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía de niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones, supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan, ay, qué niñito, eres un bobito, lo que quieras, pero a mí no me importa. Y a veces me da por hacer cositas así, pero no es que siempre estoy tomando leche de biberón, o sea, puedo agarrar el biberón y decir, ay, qué rico, no, pero, ¿sabes qué? Y se le queda la mala maña de tomar eso, cuando va a un bar pide leche en su vodquita. ¿También? Sí, leche en su vodquita, ¿te verás? Es que a Cristian le gusta hacer cosas que sea de niño, como que le pongan un supositorio. Sí, o sea, que le pongan cremita para el rosado. ¿A dónde? No, o sea, que le saquen el aire con golpecitos por atrás. Que le pongan el termómetro rectal para ver si tiene fiebre. O que le pongan un mameluco por las noches, que está muy bien. Eso a mí también me gusta. También le gusta que le agarren las patitas y le hagan así. Ay, a mí también me gusta hacer cosas que hacía de niño. ¿Cómo qué? Pues estar dentro del útero y que me amamanten, como cada cuatro horas. espérate. Ay, ya no falta nada que también les cambien el pañal. De hecho, ¡producción! ¡maquillaje! Ya toca. O sea, no es el único que ha declarado que le gusta la lechita de mamila. ¿Ah, no? No, también a Origela, a Fabi Ruchis y a Mauricio Clark. Ah, no, no, a Mauricio ya no le gustan las cosas de niño, le gustan las cosas de hombre. De hombre. Afroacapulqueño, de preferencia, si se puede. Yo tengo un amigo al que también le encanta hacer cosas de chiquito. ¿Cómo qué hace? Cosas de chiquito. Sí, hace así. Bueno, no es el único, no es el único que hace eso. Luis Miguel todavía duerme con chupón, por eso se me separaron los dientes, me quita así. Sí, así es. Eso explica. Y Cristian creo que también en las noches se pone un pedazo de tocino y juega que le hacen la circuncisión. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Qué feo! Bueno, muchas gracias. Pulpamos retería, vente para acá. No te vayas, tus seres. bueno, cliente, alguna vez, yo le dije a mi mamá que le iba a comprar una casa más grande que los pinos, pero después de ver esto no creo que me alcance. ¿No? Fuiste a los pinos. Fuimos a los pinos. Amigos, ¿de qué importa? Se acerca la Navidad y me encontré con los pinos, pero no cualquier pino, sino estos pinos. llegando y saludando a todos los presidentes de este gran país. Don Miguel, seguimos. ¿Qué de qué se están graduando? ¿Qué ya los pinos? Todos vamos a ser maestras. ¿Y la neta, la neta, ¿enseñan bien? ¿Y por qué los pinos, chihuahua? ¿No les alcanzó para el salón de fiestas o qué? Ya hubieron quinceañeras, ahora tocaba un grupo. Graduados. Graduados. Cuarto uno, cuarto uno, nada, nada. Con las porras, enseñan, qué ordinación, ahí nos vemos. Este candil, igualito al de mi casa, no más que un poco más chico, pero de ahí afuera, igualito. Aquí está la oficina presidencial, donde Don Chente, el señor Felipe Calderón y el último, Enrique Peña Nieto, discutían, etcétera. Bueno, esta vez, la recámara presidencial, bueno, antes no dejaron, no dejaron ni un póster de la América. Esto no puede ser, chihuahua. No está mal. Para la cena de Navidad de la familia, aunque no sé si me alcance, quizá unos, unos tres banquitos más, para que todos alcancen, ¿no? Tenía yo la duda de dónde ver la final del fútbol mexicano, América Cruz Azul, pues ya, aquí, miren nomás, ver al águila volar. Aquí, este es el búnker de los pinos, es el lugar más seguro, las paredes todas están blindadas. Aquí, el búnker. Yo. esta hermosa fuente adorna el paseo de la democracia. Chéqualo. ¡Ah, ya lo vieron amigos de ¿Qué importa? Ahora, todos los mexicanos podemos disfrutar de los pinos. Desinformó para ¿Qué importa México y el mundo? Diego Retería, nos vemos. Muy bien, muy bien. Muy bien, jamás pensé que fueras a pisar. Ya estuvo, bueno, ya estuvo, bueno, ¿qué vamos a apostar? ¿Qué vamos a apostar mañana? Cruz Azul campeón. A ver, rápido, si América es campeón, cantas el libro de la América en un microbus completito. ¿Va? Perfecto, y si Cruz Azul es campeón, te pones en cuatro, te voy a poner un collar y te voy a pasear como mi perrita. Golosa, está bien, acepto, cerrado. Muy bien, ya quedó la apuesta. Se me antojó a mí apostar y perder. Gracias, Mariana, gracias. ¿Qué va a pasar aquí? Opciones. Ah, ouch. ¿Estéril? O operación jarocha. Uy, no se vayan, esto es que importa. Hermana, ¿te gustan los huevos estrellados? No, son muy dolorosos. Vesto. Ah, sentó, no, 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 ah, ni el globo lo pudo ayudar. No, era para allá, no les digo.